hoy quiero hablarles de la verdad sobre mi peso yo nunca pensé que eso fuera un tema que alguien le pudiera interesar porque a mí nunca ha sido algo que me interese sin embargo varias veces me han apuntado que estoy muy flaca y he visto y he notado a lo largo de toda mi vida que a mis amigas delgadas también es algo que la gente cree que tiene el derecho de apuntar cuando deseen cuando lo quieran y no sé por qué sienten la necesidad de hacer lo mismo con las personas gordas no solamente los flacos sino que cualquier cosa en el peso en el físico de una persona se vuelve tema de conversación y no pasa nada pensándolo bien es un tema perfecto para mi canal porque algo que yo les dije cuando empecé este canal es que uno de mis principales objetivos era derrumbar o exterminar los estereotipos que es algo muy difícil pero algo que me nace mucho del corazón de verdad deseo con toda mi alma aportar un granito de arena para cambiar muchos patrones sociales y derrumbar muchos prejuicios espero que lo hagamos en conjunto los estereotipos son esos pensamientos de que un grupo y va a darles la definición de estereotipo desde lo que yo lo considero pero no me salen las palabras bien entonces me parece correcto dárselas del diccionario se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada y con pocos detalles simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características y a qué estereotipo me refiero en este caso a que las personas flacas no comen y esos prejuicios esas ideas que nosotros tenemos sin saber absolutamente nada me parecen muy peligrosas me parecen dañinas y no me parecen constructivas ahora bien una cosa es tener una idea sobre algo tener un juicio que eso es natural pero es diferente pensarlo que decirlo una vez yo lo pienso yo tengo la capacidad de discernir que no me importa y que no tengo ni idea de la situación que está pasando esa persona detrás de su peso así y aquí en mis apuntes tengo otra cosita que quería apuntarles a los estereotipos que me refiero o que me voy a referir en este vídeo son dos no solamente que las mujeres flacas no comen o que las personas flacas no comen pero más que todo las mujeres porque ustedes saben que con nosotras esa vaina es mucho más estricta socialmente ese tipo de juicios sino también que las mujeres flacas estamos flacas porque queremos estar porque nos encanta cuando muchas veces no es así y si fuera así eso también corresponde a algo muy profundo de una persona que no podemos seguir criticando porque sí pero bueno ya ahora sí pasemos a mi historia con mi peso y por qué ha cambiado tanto mi cuerpo a lo largo de mi vida yo nací pesando 2600 gramos a mí me parece que eso es poquito peso que fui una bebé pequeña pero normal nací empecé a crecer mi contextura era de una niña delgada no mucho pero delgada a lo largo de mi vida siempre tuve muy buen apetito de hecho hay una historia bastante popular en mi familia que la cuentan de vez en cuando recordando anécdotas y es que mi papá se reunía con unas amigas de su trabajo todos los miércoles de cada mes digamos a comer a una de esas reuniones él me invitó y estuvimos en un almuerzo en crepes and waffles comimos nuestro almuerzo yo me comí mi plato cada quien se comió su plato y yo me acabé todo mi almuerzo yo tendría unos 6 o 7 años al salir del almuerzo estábamos por ahí caminando por el centro comercial y yo vi unas empanadas muy grandes y me provoqué entonces le dije para quiero una empanada por favor a todas las amigas de mi papá les pareció chistoso decían como que yo no me la iba a comer o sea como no pues cómprasela pero me imagino que le va a dar unos mordiscos pues yo ni corta ni perezosa me senté en la mesa y desaparecí la empanada todas estaban como uy pero qué apetito de esta niña y a lo largo de mi vida siempre ha sido así todas las personas que me conocen todos mis amigos mis familiares saben que yo como mucho y si hay alguno de ustedes ahí pues comenten no es por comprobar nada pero simplemente me parece de alguna manera importante para derrumbar ese estereotipo que las mujeres flacas no comen porque muchas veces no es así y de hecho conozco varias chicas que comen mucho y no engordan y que ellas intentan ganar peso y no pueden es nuestra contextura pero bueno déjenme continuar dice que déjenme continuar como si ustedes me estuvieran interrumpiendo y yo solita aquí hablándole a la cámara pero bueno déjenme retomar la idea en mi cabeza otra cosa que yo siento que influyó en la forma de mi cuerpo y en mi peso fue que yo desde chiquita hice mucho deporte yo era muy activa en mi casa yo compartía con mi hermano menor que era súper hiperactivo entonces nosotros éramos corriendo para todos lados peleábamos mucho pues como en juego y no tan en juego pero eso que uno se la pasa como haciendo lucha tumbándose al piso y todo eso yo todos los días estaba en ese juego en todos los colegios donde estuvo yo estaba metida en danzas estaba metida en el equipo de fútbol de voleibol de todo también entrené fútbol así con todas las de la ley digamos de hecho con santa fe durante dos años después entre ni otra vez por un año entrené voleibol como por dos años cuando había intercolegiados yo quería representar en todo realmente siempre quería estar haciendo deportes no fría no sino sino tranquilos bájenle a la nebra están emocionados pero relájense tranquilos bueno en que iba en que en que hice mucho deporte a lo largo de mi vida así que yo siempre fui atlética sin embargo yo no cogía mucho músculo yo siempre fui delgada pero era muy fuerte además hay algo que yo recuerdo mucho gordo los gatos me vinieron a perseguir y ellos se emocionaron y casi se comen azúcar pues no lo hirieron pero estaban tan emocionados que mejor dicho además hay algo que recuerdo mucho y es que por lo que yo estaba siempre en danzas a mí me alzaban mucho para las coreografías me cargaban y siempre las personas quedaban sorprendidas por mi peso porque yo no me veía tan ligera y cuando me alzaban yo era la más ligera de todas las niñas incluso más ligera que las que eran más bajas y más delgadas que yo yo siento que tal vez mis huesos son muy muy ligeros tal cual no sé si porosos o qué carajos pero mis huesos no pesan mucho porque yo recuerdo que en todas las coreografías me alzaban los chicos y era como oye tú no pesas nada pesa más ella que es más chiquita pesa más ella que es más chiquita porque yo siempre fui bastante alta o pues no bastante alta pero sí más alta que el resto era muy curioso que todos me decían que yo pesaba muy poquito y pues sí es así de hecho no les he dicho pero peso 45 kilos porque la vez pasada me pese y pesaba 46.5 y con la ropa y los zapatos yo creo que le quito por ahí un kilo eso es bastante para mí porque yo llegué a pesar como 42 kilos durante el tsw y yo mido 167 siempre que cuento mi peso todo el mundo se impacta y todo el mundo actúa como que mejor dicho pero para mí es normal yo me siento muy bien de hecho me siento muy fuerte y estoy bastante nutrida estoy bien bueno pero sigamos con la charla durante toda mi niñez y por ahí hasta los 13 14 años yo era bastante flaquita pero en la adolescencia recuerdo que me cambié de colegio a un colegio donde vendían en el descanso empanadas arepas y cosas así en el otro no lo vendían vendían solamente paquetes y cosas digamos de envase de lo cual yo no consumía tanto pues siempre me comía como unas papas un jugo mi almuerzo y todo eso pero no fritos cuando me pasé al otro colegio ahí vendían arepas y empanadas y yo me la pasaba comiendo arepa y empanada todo el tiempo entonces yo comía mucho de eso tampoco es que me enorgullezca de que yo he comido muy bien porque de hecho yo me he pasado hacia el otro lado yo he tenido gula he tenido eso esa relación con la comida de que yo no dejo de comer aunque esté llena ya estoy cambiando pero durante muchísimos años yo comía sin fondo realmente sin fondos a mí me servían tres empanadas y yo pedía otra y pedía otra y no paraba entonces tampoco esto es una charla como hay yo como muy bien ustedes creen que yo no como pero yo como súper porque tampoco está bien comer de esa manera mi intención no es ser ejemplo de nadie ni de nada entonces les quiero contar la verdad comía pura empanada pura arepa comía después iba a la casa y me comía mi plato de almuerzo gigante arroz con papa con carne con ensalada la sopa repetía yo era de repetir un montón yo era de comerme lo que dejaban mis amigas yo me acuerdo que salíamos y ellas no querían estas papas yo me comía las papas me comía lo de ella me comía lo de ella y me comía lo que dejaba todo el mundo era una cosa un poco exagerada y por eso es que no me enorgullezco tampoco de eso sin embargo es totalmente opuesto a lo que cree la gente que era que yo no como y que no comía pero entonces yo por esos hábitos alimenticios empecé a desarrollar una capa de grasa abdominal bastante gruesa yo me acuerdo que yo era cuadrada bastante cuadrada y mis piernas no engordaban mis piernas siempre han sido muy delgadas de hecho yo creo que ahorita es cuando menos delgadas las he tenido en mi vida porque le he dado al gimnasio duro y aún así no ha sido fácil pero durante toda mi vida mis piernas eran y así es mi mami y mi papá los dos tienen las piernas bien flacas no me acuerdo de mis abuelos yo supongo que también porque ellos son así pero yo vengo de una familia pierna y flaca y yo siempre fui pierna y flaca y nunca fue eso para mí nunca fue una preocupación ni un factor a tener en cuenta yo simplemente seguía comiendo y comiendo y haciendo mi deporte normal de hecho me acuerdo mucho de una experiencia que yo les conté en un en vivo que es chistosa pero fue un poco humillante para mí en el momento y es que en el colegio estábamos jugando un juego que le decimos quemados que es un círculo de personas jugando tipo voleibol y el que la embarre tiene que pasar al centro y recibir un balonazo sacó pues balonazos como un paredón al final eso se hace un molote de personas en el centro y van ganando algunos van quedando algunos poquitos y empiezan a pegarle a la montonera de gente los balonazos pues bueno yo estaba en ese hueco de gente y estaba recibiendo balonazos y en un momento me fui de para atrás y se me levantó la ropa así que se me salió es que ahorita no tengo tanto me salió una cosita o sea yo estaba así tumbada de para atrás y me quedé como así sabes como así y yo hay y me levanté y recuerdo que un muchacho de 11 que era un curso más arriba de los populares dijo como uy pero estás como gordita no y nadie lo escuchó nadie dijo nada yo lo escuché pero tampoco dije nada yo que iba a hacer yo simplemente fui como nadie vio nada nadie escuchó nada yo sigo en lo mío y lo peor es que él era gordo pero bueno eso fue sólo una de las anécdotas que recuerdo con el tema de mi peso continuemos en la línea del tiempo y luego llega mi adolescencia tarde mi adolescencia mi pubertad digamos mis 17 18 que fue esa época terrible en la que exploté por mi intoxicación con los corticoides sin yo saberlo al hospital corticoides orales los dermatólogos por supuesto me seguían mandando medicamentos sin tener nada en cuenta ellos felices recetando recetando yo cada vez más moribunda cada vez más enferma y los corticoides orales como les conté en uno de los primeros vídeos del canal que se llama mi traumática experiencia con los corticoides orales y en él en la miniatura de ese vídeo es una foto de mi cara así de grande y dice qué carajos le pasó a mi cara porque los corticoides orales una de las cosas que producen es síndrome de cushing entonces tú empiezas a retener líquidos y empiezas a inflarte como un globo y a mí me pasó eso porque yo duré tomando esos medicamentos por mucho tiempo yo me empecé a inflar me empecé a hinchar y mi cara terminó de este tamaño yo nunca me pese en ese entonces yo yo creo yo creo que pude haber pesado unos 60 kilos y para mí eso fue duro no por el hecho de estar así de ese tamaño sino por el hecho de saber que esa no era mi cara de saber que esos kilos de más eran kilos enfermos kilos inducidos por un medicamento y que yo por dentro me estaba muriendo eso era lo que me daba duro no la parte estética sin embargo obviamente no era bonito verme y ver una persona que no era yo si una persona que yo no reconocía yo no entendía esa cara esa cara por qué y ahí sí empecé a sentir un rechazo grande de parte de las personas y todo el mundo me decía como qué te pasó y te sacaron las cordales y por qué y todo el mundo quedaba impactado yo igual entiendo que si tú ves a una amiga y está del doble el tamaño su cara pues obviamente tú le vas a preguntar qué pasó para mí era muy duro tener que escuchar todos esos comentarios y también les conté al principio del canal una experiencia que tuve con un chico al que yo le gustaba y que me gustaba a mí también nos gustábamos en la universidad de eso que las miradas que se escuchan cosas que dicen cosas y después le dijo a un amigo no ella ya no me gusta porque está re gorda ahí me di cuenta de muchas cosas y ese día me deprimí un montón yo llore mucho no por el man manera un pelmazo sino por mí porque yo decía pucha es muy difícil tener que yo estar pasando por estas cosas y por qué o sea esto porque me está pasando yo en ese momento yo no entendía nada yo estaba muy desesperada de no entender por qué me estaba pasando eso y de reconocer como de entender que yo iba a tener que enfrentarme a eso por el tiempo indefinido porque tenía que seguir consumiendo esos medicamentos que los doctores me decían que me estaban sanando cuando me estaban matando lentamente afortunadamente por muchas cosas en la vida yo logré tomar el paso de dejarlos y yo dije no más y no más y punto y los dejé los orales y mi cara se adelgazó mi cuerpo volvió a la normalidad luego dejé las cremas tópicas por lo que entré en tsw que te desorden absolutamente todos los sistemas del cuerpo tu mente tus emociones tus órganos tu piel todo se vuelve un caos total así que adelgace aún más de lo que yo siempre había estado pensando además no podía hacer ejercicio no podía salir de la casa no podía casi pararme de la cama yo caminaba como una momia por toda la casita como para medio andar pero obviamente mis músculos y todo se fue atrofiando y yo quedé súper delgadita pero siempre a lo largo de todo eso a lo largo de toda mi vida siempre he comido mucho y he comido muy bien no siempre he comido bien nutricionalmente pero si bien de cantidad o sea por lo menos desnutrida no porque yo creo que de hecho consumía más calorías de las que necesitaba y por mucho pero como yo nunca pensé en ese tipo de cosas yo nunca tuve en cuenta cuántas calorías tenía algo que yo me estuviera comiendo jamás estuve pensando cuánto peso después de esto que me comí cuánto peso después de este ejercicio nunca y no es algo que yo les esté contando como es que a mí eso nunca me importó y no porque a mí me parece que a las personas que sí les importa no es un tema de juzgarlas ni es una debilidad o sea yo siento que es algo muy profundo de cada quien sí pero les cuento como un hecho que nunca me importó que simplemente yo comía y así soy actualmente ahora yo no sé qué pasó si es la edad si también es el gimnasio que me ha ayudado pero yo empecé a tomar más forma porque yo siempre aunque no pesara mucho y aunque fuera muy flaca yo era de aquí cuadradita y las piernas súper pequeñas de hecho mi cadera era más pequeña que esta parte aunque yo nunca me di mucho palo por mi físico porque yo he pasado por muchos cambios físicos y yo ya con eso estoy reconciliada no me gustaba mi cuerpo de todas maneras no no es que lo odiara ni que estuviera pendiente pero simplemente no me gustaba y no era como que me sintiera súper cómoda en un bikini o como uy qué bonito cuerpo no tampoco o sea me daba igual y comía y ya pero no no lo hizo no disfrutaba de mi cuerpo porque no pues no me parecía atractivo porque no lo era o sea realmente las formas no no eran bonitas y a mí no me parece que esté mal tener nuestras ideas de lo que es bonito y lo que no porque nosotros tenemos juicio y simplemente vemos simplemente hay cosas que hay que vemos atractivas y hay cosas que no como esto yo no te puedo decir uy qué linda herida no cuando tengo la piel bonita si me veo linda y no les niego me gusta verme linda me gusta verme la cara y decir wow qué cara tan linda o qué cuerpo tan lindo pero a veces hay cosas que simplemente no se ven lindas y no está mal eso no significa que yo merezca menos amor menos respeto menos inclusión menos nada todos merecemos exactamente lo mismo sin importar cómo nos veamos pero hay cosas que uno simplemente ve y opina acerca de ello en el cuerpo de uno o en el cuerpo de otra persona y veces que nosotros vemos a alguien y simplemente lo vemos lindo y es como usted está divino o no está tan lindo y ya o sea eso es algo que nosotros tenemos natural acá y no me parece que esté mal pensarlo ni sentirlo otra cosa es estar diciéndolo uy pero es que tu nariz uy pero es que porque tan flaca uy pero es que porque ese es tan gorda eso es diferente y mucho más baila es rechazar a alguien por eso rechazar a alguien porque su nariz o que porque su cara porque su piel eso sí que es lo más bajo de todo pero decirlo también no tiene sentido no tiene razón de ser y no tiene ningún objetivo bueno simplemente es como por sacar lo que tienen adentro y mejor calladitos calladito te ves más bonito mi amor bueno entonces como les decía estos últimos tiempos no sé si por cosas hormonales por cosas aquí con manfred por cosas de mi vida de todo mi cuerpo empezó a tomar más forma entonces ahora si tengo más delgada la cintura que la cadera no tanto pero pues ahí va las piernas me están tomando más volumen la cola me está tomando un poquito más de volumen porque eso sí mi cola siempre ha sido súper plana de hecho yo llegué a tener la cola cóncava la cola con huecos o sea estaba mis nalgas y acá tenía como un hueco yo no sé porque me acostaba mucho tiempo o pasaba mucho tiempo sentada durante el tiempo que estuve malita o qué pero mi cola tenía huecos de verdad y ahorita estoy tratando de sacar cola porque es que aunque yo me acepte y aunque yo me quiera yo quiero mejorar mi cuerpo quiero verlo cada vez más lindo quiero sentirme cada vez mejor y cada vez más fuerte pero eso sí siempre he sido muy fuerte para qué pero pesando muy poco y lo que sea pero yo tengo mucha fuerza o sea no quieres recibir un traque mío mi amor y aunque yo siempre hiciera mucho deporte yo nunca había entrado al gimnasio como tal yo siempre estaba era corriendo jugando y haciendo como actividad física pero no con pesas y todo eso y a raíz de que yo en el tsw estuve tan flaca yo dije no ya que estoy mejorándome que estoy recuperándome full que me siento genial para salir voy a ponerme en el gimnasio juiciosa a seguir el plan de entrenamiento que me pongan cualquiera y a ver qué pasa con mi cuerpo y pues ha estado progresando yo lo que siento es que ha cambiado mi forma no he ganado peso mucho eso sí he ganado yo creo que uno o dos kilos y de hecho durante dos meses de gimnasio yo pesé exactamente lo mismo comiendo bien comiendo un montón eso sí ya últimamente pues durante los años de tsw traté de mejorar un montón la alimentación en el sentido de que le le meto mucho como muchos suplementos dietarios como de mucha variedad y muy balanceado pero no les voy a mentir que también le meto comida pesadita comida fuerte digamos que yo como como las personas fit que comen súper bien y comen así como todo tipo instagram que los pancakes de banano como súper súper instagram súper red social como así y además le añado cositas de por ahí que pan de yuca que la empanadita de vez en cuando que muchas cosas y sé que puede que mucha gente empieza a comentar ay pero es que tú comes eso y tu piel y no sé qué pero pues mi vida es mi vida y yo voy a vivirla como se me pegue la gana ya eso es algo que decidí esto lo decidí hace rato pero lo que cambió es que voy a admitirlo sin miedo ni pudor en las redes sociales y pues sí quiero mejorar quiero cada vez ser más más saludable pero por ahora pues así voy y como un montón como mucho y como rico me encanta comer y lo disfruto y me gusta y siento que me está alimentando siento que cada cosa que estoy comiendo la estoy pensando como ok de por qué me la estoy comiendo que estoy sintiendo que me produjo en el estómago que me produjo que 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 sentí y eso me gusta y eso me llena no solamente la pancita sino mi vida bueno qué más les puedo contar no pues tengo la idea de coger más peso o sea a mí me encantaría tener unas nalgotas unas piernas así súper jugosas pero pues tampoco me voy a sentir mal por no tenerlo me siento perfectamente como estoy pero pues voy a seguir yendo al gimnasio mientras pueda y mientras me guste y puedes saber qué pasa con mi cuerpo hay algo que no les conté así como específico que ahora recuerdo es los senos porque los senos cambian un poco con el peso de las mujeres pero no tanto sea como que ellos funcionan de una manera independiente al resto del cuerpo porque son muy especiales esa parte y sobre ellos les puedo contar porque yo sé que en las fotos se puede ver una gran diferencia yo en la adolescencia empecé a desarrollar unos senos súper grandes y súper paraditos y súper potentes y como que la gente lo apuntaba nuevamente la gente hablando de lo que no le importa o de lo que no debería porque yo sé que uno puede pensar uno puede pensar como qué bonitos senos los de esa chica yo lo pienso sobre otras mujeres pero para qué decirlo y a mí me lo decían en el colegio por ejemplo me molestaban un montón recuerdo que me llegaban hasta humillar por ese lado sí digamos ejemplo yo me acuerdo que a mí en el ICFES que es un examen que hacen aquí cuando uno sale del colegio me fue muy bien y estábamos en la ceremonia de graduación y estaban hablando de lo bien que nos había ido algunos en el ICFES y que bueno y me acuerdo que los chicos empezaron a decir en especial uno pero con el acolite de todos los demás empezaron a decir Alejandra sí sacó el pecho por el colegio ella sí sacó el pecho por el colegio empezaron a decir súper duro de forma que escuchara todo el salón y todos toteados de risa y las niñas que me tenían envidia y me la tenían montada al rojo por esa y por muchas otras razones como que era muy pila y muy bonita obviamente tomaban esos esos comentarios como para burlarse de mí y hacerme sentir mal entonces ellos decían eso y todas sacó el pecho por el colegio y yo como no saben lo maluco que era que hasta algo bueno como que me hubiera ido también en ese examen fuera un tema de burla porque yo tuviera los senos grandes pero así es la gente así es la gente y bueno después cuando empecé a consumir los corticoides orales ahí sí que tuve unas pechugotas enormes y no eran mías yo sabía que eso no era mío pero pues qué iba a hacer las tenía ahí y después cuando adelgace un montón nuevamente se recogieron pero ahora más que antes o sea yo ahora tengo bastante menos que lo que tenía a los 15 años no sé si eso pasó por alguna razón en específico digamos de de lo de los medicamentos que me consumió o qué pasó o simplemente si fue natural pero se me achicaron bastante y así estoy perfectamente cómodo me gusta y me siento bien pero se me había olvidado contarles como por ese lado específico y me parece que también está muy chévere traerlo a colación en esta charla por el tema de que analicemos cómo es la gente cómo somos nosotros frente al cuerpo de los otros y cómo podemos llegar a ser de porquerías de hecho ahora que me acordé de otra de otra historia fue que yo llegué a una fiesta con una amiga con una amiga ay amigas qué buena charla de verdad me parece uno de los vídeos más bacanos que yo he hecho lo disfruté mucho y más lo disfruto porque sé que si ayuda a derrumbar los estereotipos que es uno de mis principales objetivos con este canal dejemos de estar pensando que sabemos de los demás dejemos de estar concluyendo sobre la vida de otros y sobre el cuerpo de otros desde un lugar de ignorancia y de superficialidad y más aún dejemos de estar señalándose lo de estar diciendo y más más aún dejemos de rechazar a las personas o excluirlas por eso porque nadie merece menos nada por cómo se ve y hoy quiero contarles ese impacto que ha tenido el peso en mi vida que si bien no ha sido tanto como otras personas que les toca una relación con su peso realmente tortuosa y realmente destructiva y que yo solamente les puedo desear entendimiento fuerza sabiduría para poder sobrellevarlo y si la sociedad empieza a cambiar eso yo sé que es un favor que nos vamos a estar haciendo unos a otros porque todos tenemos complejos de alguna manera todos en el espejo algo vemos que no nos gusta incluso las personas que tienen un cuerpazo y una cara preciosa porque otro de los estereotipos que existe es que si alguien está muy bueno no tiene inseguridades o que si alguien está muy bueno no tiene ningún derecho de hablar sobre sentirse mal con su cuerpo y eso me parece también muy pobre de mente entonces yo creo que si cambiamos eso va a ser un favor que todos nos hagamos y va a ser un peso de encima que nos vayamos quitando para poder ver un poco más allá de lo que ven los ojos les agradezco mucho por escucharme este vídeo va a quedar muy largo pero me parece una nota yo me lo tragaría completico queda perfecta la frasecita me lo tragaría completo porque me divertí mucho haciéndolo lo venía pensando desde hace rato pero justo justo que subí el vídeo anterior en uno de los primeros comentarios porque tan delgada es que no comes y yo gracias ese papel dejémoselo a las familiares a las personas cercanas a quien vive con esas personas si alguien ve que definitivamente tiene trastornos alimenticios alguien o que está de verdad consumiéndose por algo que que está observando no me parece para nada mal que le diga obviamente parece o sea la empatía también es eso sí de saber decir las cosas y saber acercarse y preocuparse por el otro pero hay que tener claro a quién le decimos si sabemos algo de esa persona y estar ubicados no andar desubicados por ahí como hay tú esto tú lo otro porque no trae nada bueno gracias por escucharme y espero verlos en un próximo vídeo gracias chao cuídense un abrazote enorme recuerda que si quieres ver o saber un poco más de mí puedes entrar a mi canal y ver mis anteriores vídeos tengo bastantes publicados también suscribirte y activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales gracias a ti